Música Ya no sé cuántas noches me he engañado Cuántos trenes han pasado, cuántas letras te escribí Ya no sé qué pecado he cometido Porque de todas me olvido cuando me acuerdo de ti Mira que he cansado de esperarte Que miro para otra parte si me vienes a buscar Cuéntame cómo en solo dos segundos Llegas a lo más profundo y me desalvas sin piedad Me derrumbo ante tus ojos y no puedo conterme Avísame y te juro que me rindo Si otra vez vas a querer Si vas a querer Si en ti no tengo nada Solo fotos de aquella escapada Ver risas en la amargura Donde todo era perfecto Y era eterno el amor que me curaba Si en ti no tengo nada Y perdona si no encuentro las palabras Que te escriban la nostalgia y la tortura Que estén en la compañía y el mar y el frío De aquella es la noche sin miedo Mi amor Mi amor Mira que me ha llevado con tu amor Yo no sé cuántas veces te he dicho Que para hacer tu cabrillo Y ahora vine por ahí Mira que me he cansado de esperarte Que miro para otra parte si me vienes a buscar Cuéntame Cuéntame ¿Cómo hiciste los segundos? ¿Cómo hiciste los segundos? Llega hasta lo más profundo Y me desaram a sin piedad Me derrumbó ante tus ojos y no puedo conterme No aviso, ve y te juro que me rindo Si otra vez vas a mirar, si vas a querer Si no tengo nada, solo fotos de aquella escapada De risas en la madrugada, donde todo era perfecto Y adentro el amor que me curas Si en ti no tengo nada, y perdona si no encuentro las palabras Que describa la nostalgia y la tortura Que es tenerte como aquí, yo no me olvido De aquellas noches y en el oro, tu crees en tu amor Mi amor eterno 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 Gracias por ver el video.